Hey que tal a todos los camaradas aquí los saluda al junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radicito galaxy 98 bhp este radio se lo preparamos para nuestro amigo aaron 1028 el colorado este radicito le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de enfrente tenemos el frente personalizado color rojo sus perillas con punta roja la iluminación del radio completamente en color rojo para que haga juego con todo el radio las perillas cromadas para que hagan juego ahora con el nuevo case completamente cromado del radio las tapaderas cromadas la base de uso rudo cromada igual manera las perillas aquí con la punta roja para que combine todo el frente del radio y los laterales en la parte de abajo podemos encontrar el disipador completamente rojo de igual manera para el contraste rojo y cromo tenemos un ventilador con iluminación led en la parte de abajo esto para ayudar a enfriar más rápidamente el amplificador ahí lo tenemos y de este lado podemos encontrar una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada 6 músicas de fondo este modelo de caja es un modelo diferente un modelo nuevo este modelo tiene dos barras de led audio rítmica aquí las podemos ver una arriba y una abajo de igual manera la iluminación es color rojo para que haga combinación con todo el radio detrás de cada perilla se le instalo luz led color roja ahorita voy a apagar la luz para que puedan ver la iluminación aquí estamos con la iluminación de este Galaxy 98 detrás de las perillas la iluminación de abajo en el ventilador en la parte de atrás podemos apagar completamente la iluminación y solamente queda la del radio la cual se puede controlar en el frente del radio ahí tenemos la iluminación vamos a encender nuevamente la luz para escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito y este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 el llamador de entrada número 3 llamador de entrada número 4 llamador de entrada número 5 número 6 7 y el octavo llamador de igual manera podemos cambiar el efecto de la barra de leds ahora vamos a escuchar las músicas de fondo vamos a escuchar la segunda música de fondo esta es la tercera música de fondo esta es la cuarta música de fondo la quinta música de fondo la quinta música de fondo y la sexta música de fondo esos son los 6 llamadores de entrada de igual manera en los laterales de la caja podemos encontrar el modo ruleta el modo ruleta de las cajas para sacar los 30 llamadores es con combinación de botones de estos cuatro perillas de estos cuatro switch perdón o de igual manera con el modo ruleta cada vez que presionemos el micrófono cada vez que presionamos el micrófono vamos a poder escuchar uno diferente estos fueron los llamadores con los que cuenta este raycito no olvides darle like comentar y compartir si es que te gustó yo soy el junior de mister xcb shop hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima